LOL Argentina, las mejores fotos de la del nuevo ciclo de Susana Jiménez. Susana Jiménez debuta este viernes al frente LOL Argentina, las Dwan Lauguing, un programa en el que participan comediantes de todo el país y que se verá por la pantalla de Amazon Prime Video. Es un formato que se emitió primero en Japón y, debido a su gran éxito, luego se adaptó en Australia, Francia, Italia, España, Canadá, México, India y Brasil. Bajo ese marco, se realizó la presentación de prensa con la diva de los teléfonos y la presencia de los otros integrantes del exclusivo ciclo. Como Gregor Rosselló, quien cumple el rol de co-anfitrión, y los humoristas Dan Breidman, Juan P. González, Miguel Granados, Y.Y. Oguridi, Mika Lapegüe, Charo López, Julián Lucero, Darío Orsi, Martín Rechimusi y Lucas Espadafora. Además, asistieron a la premiere muchos famosos invitados, la conductora Teteco Ustarot, la influencer Cande Molfese y su pareja, Gastón Sofriti, la modelo e influencer Sofía Macacchi, las actrices Romina Giardina y Mariana Genesio Peña, el conductor y periodista Sergio Lapegüe. Con su esposa, Bocchi y su hijo, Elvis, y Sofía Morandi.